Se fue, se fue, se fue ¿Cómo quedó? Se quedó ahí Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Edwin, es tuya, vamos No te vayas No, no, no Coge la buena, coge la buena, vamos Edwin Suave y tranquilo, suave y tranquilo Vamos, eh Vamos, vamos Cochamelos Ego, 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 curai Edwin, vamos a caer la buena Esto es un poco ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien el güey! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien el güey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!